¿Es tu nuevo cinturón de campeón, papá? Ah, sí, hijo. Es de cuando vencí al Diablo Verde. ¿Por fin? ¡Lo sé! ¡Oye! Está bien, hijo. Bien. ¿Sabes cuándo me gané ese? ¡Sí! Es de cuando venciste a El Guapo. Y ese cuando venciste a Relámpago. Y ese es de cuando ganaste el primer lugar en la competencia de tamales. ¡Muy bien! Espera, ¿cuándo ganaste ese? Ah, ese es el trofeo más preciado de todos. Lo obtuve hace mucho, mucho tiempo. Hace años. Zanahorias, tomates, jabón. Piñatas, amigos. Piñatas. ¡Copren sus piñatas, señores! ¡Osos! ¡Osos! ¡Ositos gratis! ¡Sea de los primeros en adoptar a las mascotas más lindas! Ah, es inútil. Nadie va a adoptarnos. ¡Ay, no te desesperes, Pan Pan! Además, mira lo positivo. ¡Estamos en México, hermano! ¡Este lugar es grandioso! ¡Hay buena música! ¡También rica comida! ¡Y lo mejor de todo, lindas abuelitas! ¡Ah, son adorables! ¡Elotes! ¡Y llueve maíz del cielo! ¡Este lugar es mágico! ¿Ves de qué hablo? ¡Nunca sabes lo que te encontrarás en las calles de México! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué es este parque de diversiones? No es un parque. Es... ¡Lucha libre! ¿Lucha qué? ¿Eso es lo que hacen los superhéroes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, algo así! ¡Lucha libre es una tradición mexicana! ¡Este es una arena en la que los guerreros muestran de qué están hechos! La lucha libre es mucho más que un deporte. Es... es... ¡Es un estilo de vida! ¡Sí, exacto! Me llamo Rodolfo y me convertiré en uno de los mejores luchadores que hayan vivido. ¡Mira, te mostraré mi movimiento final! ¡Lo llamo Bola de Fuego! ¡Guau! ¡Rodolfo, eso es! ¡Ups! ¡Eso estuvo increíble, Rodolfo! ¿Rodolfo? Hospital de Tijuana Lo siento, muchachito, pero tienes una ligera fractura. Por desgracia, significa que no podrás luchar por un tiempo. Sí, lo entiendo. Gracias, doctora. ¡Hola, Rodolfo! ¡Ay! ¿Cómo te sientes? Nosotros nos sentimos mal por lo que te pasó. Yo me siento peor. Ojalá esto te haga sentir mejor. Soy yo corriendo en la lluvia pidiendo perdón. ¡Guau! ¡Profundo! Gracias. Es lo menos que puedo hacer. ¡Qué mal! Estaba muy emocionado por el torneo de lucha libre. Sentí que podía pagar el dinero del premio y así poder pagar la cirugía de Simón. ¿Quién es Simón? ¡Simón es mi mejor amigo! ¡Ve, Simón! Aunque no es muy inteligente. De hecho, ahora que lo pienso, ni siquiera tengo dinero para pagar mi propia cirugía. ¡Aww! ¿Ah? ¡Rodolfo! ¡Te conseguiremos el dinero! ¿Cómo? ¡Competiremos en el concurso de lucha libre! ¿Qué? ¡Pero no puedo pelear! ¡Mis huesos son frágiles! ¡Descuida! ¡Serás nuestro representante! ¡Es una mala idea, ositos! ¡Les aconsejo no entrar! Habrá oponentes muy rudos en el torneo de este año. ¡Ja! ¡Más vale ser rudos! ¡Porque nosotros somos los mejores!